Y nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Por eso, acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir de qué hora es, son las 7 y 15 minutos. El embajador tiene 72 horas, a partir de este momento, el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador, antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo cien veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Huaycaipuro, los hijos de Tupac Amarú! ¡Aquí estamos resueltos a ser libres! ¡Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos! ¡Hago responsable al gobierno de Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país! Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. ¡Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam alecum, ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar, ¡Ojalá, algún día pronto o más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina! ¡No le pedimos más nada! ¡Que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto! ¡Aquí, a mí, a mí, a quien se gobierna, a mí, a mí, a quien se gobierna, a mí, a mí! ¡A mí, a qué, a mí, a mí! Gracias.